Bueno, un gusto cerrar la semana aquí en Uno Más Uno con una entrevista tan interesante para nuestro primer plano. Me refiero al economista, también articulista e investigador Henry Gebrard, que me dijo Alberto, su segundo nombre es Víctor. Así que bienvenido a Uno Más Uno. Muchas gracias por la invitación. Aquí está el combo. Siempre hay que abrir madrugares para venir a visitar. Mira el combo. Nos combinamos. ¿Ustedes se imaginan eso? Es el que dice que es viernes, es sábado. Yo que recito tanto vestirme de blanco. Viernes, es sábado chiquito, ¿no? ¿Eh? Viernes, es sábado chiquito, ¿no? Sí, sí. Pero que Alberto resiste vestirse de blanco, entonces se viste de blanco él, yo, y también usted vino de blanco hoy. Aquí estamos. Bueno. Distinguido profesor. A ver. Cuéntenos. ¿Cómo usted ve la economía dominicana ahora? Está un momento de entusiasmo que vamos a crecer bastante en este último semestre del año para superar las dificultades del primero. Que el contexto nacional e internacional ha mejorado. Pero de repente vuelven nubarrones en el contexto internacional. Que sube el petróleo. Que parte de la misma noticia, en fin de cuentas. Cuéntenos. ¿Cómo no? Mira, sin duda alguna, ya estamos cerrando el primer semestre. Probablemente este fin de semana o principio de semana el Banco Central va a dar a conocer el número mágico del mes de junio, que nos permitirá tener ya una idea. Una idea completa. Una idea. Bueno, ya se sabe que la economía va a cerrar el primer semestre en una tasa muy baja de crecimiento, entre 1.7 y 1.9. Va a depender del número de junio. Mira, lo que sí es importante ver cuál ha sido la dinámica. El peor mes, este fue el mes de abril. La economía apenas creció 0.3%, básicamente no creció. Ya en mayo hubo un crecimiento de 2.4% y se esperaría, ¿verdad?, que con esta misma trayectoria que el mes de junio estuviese entre 2.5 y 3%. Eso confirmaría que ya las medidas que se han ido tomando de baja de tasa de interés, de flexibilizar liquidez, están empezando a dar ese resultado y que a partir de ahí pues siga acelerando la economía en el segundo semestre y aprovechar un efecto matemático, porque recuerda que el crecimiento no es solamente el desempeño de este año, sino depende con qué tú te estás comparando. Y el año pasado, el peor trimestre fue precisamente el último trimestre. Y con ese que la economía creció apenas 3%. Entonces, pienso que siempre y cuando, obviamente, la clave va a ser el sector de la construcción. Sin un vigoroso repunte del sector de la construcción, es muy difícil alcanzar esta nueva meta de 4% de crecimiento. Si se cumple la expectativa de recuperación del sector de la construcción, que empezamos a ver algunos indicadores más visuales, quizás, que numéricos. La construcción tiene dos elementos dentro de la estructura, lo que es la construcción en general, que son claves. La construcción es gubernamental, de obras, y la construcción de viviendas, porque lo demás es chilata. Especate a minutos, sí. Construcción de viviendas fue el sector bastante afectado, pero también había disminuido sustancialmente las construcciones estatales. El ritmo de las construcciones estatales. Sí, ahí sí el resultado no fue tan malo durante el primer semestre, pero por más que se haya un buen desempeño en el sector público, yo creo que la proporción entre sector público y privado, sector privado es más del 70% del sector. El sector privado es básicamente viviendo. Y ahí tú necesitas... Porque ese sector se lo hemos dejado al sector privado. El Estado se ha entendido de la verga. Por eso que ahí es absolutamente necesario y ahí... Ahí se ha bajado la tasa de intereses. Que eso era importante, pero no suficiente. Han bajado los... Algunos insumos, sí, del sector. Ha aumentado el flujo de dinero, la disponibilidad de dinero. De hecho, mira, un dato interesante, que en el mes de junio, que es el último ya mes completo que ha publicado el Banco Central, en cuanto a datos muy importantes, muy significativos, que generalmente te permite acertar bastante bien la tendencia de la economía, que es el financiamiento al sector privado. La cantidad de dinero que pide prestado el sector privado. Que es un buen indicador de lo que pasa con la economía. Fíjate que en el mes de junio creció 10 mil millones de pesos, que es más de lo que había crecido durante todo el periodo de enero a mayo. Lo cual parece indicar que ya está empezando a moverse. Lo que pasa es que esas medidas monetarias, que siempre han funcionado bien, en ambos sentidos, cuando había que frenar la economía, funcionó tan bien, que bueno, ustedes vieron el resultado del primer semestre, no fue muy bueno, en gran medida. Fue malo. Fue malo. Fue malo. Si lo comparamos, porque estamos hablando de comparación. No, claro, ahora, fue malo porque eso es lo que había que hacer para poder parar el tema de la inflación. Que lamentablemente parar la inflación no significa necesariamente baja de precio, sino que, mira, ya... La apuesta para el crecimiento, para alcanzar la meta que tiene el gobierno, de superar un 4% de crecimiento, la apuesta está en el sector construcción. Sí, porque, mira... El sector vivienda, básicamente. Porque, oye, mira, los dos sectores que mayor peso tienen, o mayor posibilidad de cambiar los números, el sector de la construcción y el sector turismo por su dinamismo. De lado del sector turismo, a menos de una catástrofe planetaria, un problema climático terrible, yo creo que ahí vamos a estar... La remesa sigue sufrir. Aunque ya, a partir del segundo semestre, ya es más difícil crecer, porque ya tú estás empezando a compararte con un buen tercer y cuarto trimestre, en el caso del sector turismo. Pero está creciendo. Hay reducciones significativas en los precios de muchos artículos de construcción, exceptuando el semen. Sí. La cerámica han bajado, la varilla han bajado, no lo suficiente, pero han bajado. Pero sí, han bajado, que es un primer elemento para mover el sector. ¿Y por qué el cemento no baja? Eso es complicado. La materia prima del cemento es dominicana. Pero tú sabes que esto es interesante, porque pasa eso prácticamente en todos los países. Salvo, que ya no es el caso de la República Dominicana, antes tú podías resolver esta situación recorriendo a importaciones. Tú podías conseguir importaciones más baratas, pero hoy en día ni siquiera hay esta posibilidad. Y hoy en día, la verdad, tú tienes una industria cementera que tiene una doble ventaja. Tiene un mercado asegurado. A nivel interno. A nivel interno. Y a nivel externo le ha ido mucho mejor. Inclusive vimos publicaciones esta semana de Adocem que decía que, mira, la venta local bajó 5%, pero la venta de exportación subió 35% con precios muy atractivos. Estamos exportando hacia las Islas. Sí, mira, es impresionante como en 20 años ha cambiado esta situación. Tú recuerdas que antes había muchas veces que recurrir a importaciones. Ya no es el caso. Pero ahí, obviamente, haría falta una baja en el precio. Y lamentablemente, esta noticia de que ya el petróleo ayer llegó a superar los 80 dólares, no es buena noticia porque, obviamente, te indica que algunos costos de producción... Aumentan también. Aumentan y eso ha sido un factor. El petróleo había bajado bastante. Recuerda que llegó a superar los 100 dólares. Sí. Lo que pasa, entonces, mira, es interesante la dinámica de este año. Abrimos el año 2023 más o menos en un poquito más de 80 dólares en el caso del petróleo. O sea, que aunque haya subido, ya lleva cinco semanas consecutivas subiendo. En algún momento se vendía a 64, 65. Ya está en 80 y con ganas de seguir subiendo. Esa es la realidad del mercado. Pero tú estás en el mismo nivel en donde tú estabas a principios de año. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el caso de los mercados de los productos destilados, de los productos ya que no refinamos en el país, que es lo que más importamos, gasolina y gasoil, ahí la situación ha sido diferente. Y, lamentablemente, en el caso de la gasolina. Mira, en el caso de la gasolina, prácticamente, mientras el petróleo se ha mantenido sin cambio entre principio de año y principio de este segundo semestre, en el caso de la gasolina, ha subido prácticamente de 104 a 122 dólares el barril. Ha estado subiendo. Y eso es lo que explica, lamentablemente, porque los precios han bajado muy poco. En el caso de la gasolina, estamos hablando de bajo dos pesos en la gasolina premium, un peso en la gasolina regular. Y la realidad es que, además de hacer los precios así, no van a bajar. La única seguridad que tenemos es que por el mecanismo del subsidio, por más que siga subiendo, estamos protegidos ahí, pero lo que sí cambia es el uso del subsidio. Es un subsidio, entre comillas, porque nosotros pagamos muchos impuestos por los combustibles. Muchísimos. Más impuestos que está subsidiando el gobierno. Sí, lo que pasa es que efectivamente está subsidiado en el sentido en el cual tú estás pagando, por ejemplo, esta semana tú estarías pagando entre 15 y 20 pesos por debajo de lo que tú deberías. Claro que sí, claro que sí. Pero de impuestos tenemos 50, 60 pesos. Prácticamente más de 90 pesos en el caso de la gasolina. En casa de la gasolina, imagínate tú. Que esa es una situación... Eso es un impuesto grave, duro. Ahora, lo bueno es que atrás de este subsidio, por lo menos, mira, ya hay parte de este impuesto tan alto que tú estás pagando. Te están devolviendo. Te están devolviendo. Pero la realidad es que este tema del petróleo, los combustibles, es una mala noticia, pero a la vez te dice que entonces la economía global está un poquito mejor de lo que se pensaba. Y eso es lo que se dio otra vez. Y lo del aumento del petróleo se está atribuyendo a otra causa. Y a la situación de Ucrania. En Rusia, Ucrania. Con el bloqueo de... Bueno, mira, en el caso del petróleo, fíjate, estamos, este, 40 dólares... Estamos hoy en día en el mismo nivel de antes de la guerra de Ucrania. Ya la guerra de Ucrania en el precio del petróleo ya no tiene este impacto. Pero la oferta ha disminuido y tal vez ahora que se va a ver, porque te recuerdas que si Estados Unidos no comienza a exportar el petróleo de reserva que tenía, si la situación fuera diferente... Sí, sería un poquito mejor la situación. Lo que pasa es que sí hay una relación con Ucrania. Es cierto, es que ya el tema del precio del petróleo es un arma geopolítica. Y ahí tú ves que en la realineación de las potencias, tú ves que en varias oportunidades el presidente Biden le pidió a Arabia Saudita, aliado tradicional de Estados Unidos, de aumentar la producción. Claro. Y que le han dicho a Arabia Saudita que no. Inclusive ha ido articulando con Rusia, ese aliado hoy en día está casi más cerca de Rusia que de Estados Unidos. Lo cual demuestra que efectivamente sí, en este caso, el conflicto, la guerra en Ucrania tiene un impacto. Hay un tema que no quiero que se nos quede. Ayer se divulgó la información de que la República Dominicana había sido penalizada por haber violado disposición de la Organización Mundial del Comercio. Con el tema de la varilla. Se está refiriendo justamente a un elemento de construcción. La varilla. Sí. Son la varilla, el acero. Y es con Costa Rica. Sí. Costa Rica fue que se quejó. Sí. Explíqueme eso. No, mira, eso ha sido un tema recurrente. ¿Y la repercusión? Eso ha sido un tema recurrente. Y Costa Rica tiene un mejor manejo de esas cosas. Yo creo que tiene un manejo mucho más, tiene más experiencia en eso. Lo cual no quiere decir que por eso que han ganado. No, mira, ahí lo que está aduciendo Costa Rica, de que no hay una libertad de competencia, que hay protección y todo esto. Pero Turquía en algún momento, es lo que dice la OMC, en esencia la sentencia de la OMC. Le da la razón a Costa Rica. Le está dando la razón a Costa Rica. Y si hubiese mayor competencia, mayor libertad para el mercado, no bajarían los precios. Mira, siempre se supone esto. Ahora, fíjate que ha cambiado un poco ahí el panorama, porque antes prácticamente lo que tú tenías era un grupo o dos grupos locales que buscaban también su mejor protección. Pero hoy en día uno de esos actores locales se ha convertido en un actor global o regional, porque ya es una empresa de capital brasileño. Entonces, la visión de mirar dónde está la frontera cambia un poquito. Eso es muy dinámico. Pero mira, eso demuestra que el tema del comercio exterior, más después de lo que ha pasado, después del COVID, se está poniendo muy duro. Pero podría esta decisión de sancionar la réplica dominicana podría repercutir positivamente en los precios. Porque Costa Rica lo que quiere vender es de aquí. Eso es lo que se espera. Y no está tan lejos Costa Rica de aquí. No, no, eso es lo que se esperaría. Ahora, obviamente, siempre es negativo para el país, para la imagen del país de que te estén sancionando. Aunque se parece que el país está protegiendo a dos productores. Ahora, fíjate. No te pongas gago. No, cuando tú ves lo que está pasando o está en los países que nos están imponiendo muchas reglas, ellos también tienen... A lo interno. Lo que yo digo es, el país protege la producción de varillas. Es correcto, son productores nacionales. Pero no protege la producción de arroz. Es que tú ves, es ahí donde... O sea, yo no entiendo. Mira, en todo... Mira, yo recuerdo una vez haber escrito un artículo sobre otro tema donde yo decía, mira, es bueno el cilantro, pero no tanto. Yo creo que en todo tiene que haber cierto equilibrio. No hay nada equivocado, y mucho menos en esta época, de querer defender a la producción nacional. Eso está claro. Ahora, tú tienes que hacerlo dentro de los acuerdos y de las reglas a las cuales tú te has adherido, porque si no, entonces, tú a la hora de poder exportar, tú vas a tener esos problemas, porque tú no estás permitiendo la competencia en tu campo. Ahora, también tú tienes que ver en qué momento proteger mucho a tu industria nacional puede estar afectando al consumidor. Esa es una cuestión de equilibrio. Y yo creo que ambas cosas tienen que ser posibles. Mira, proteger la industria nacional en contra del interés del consumidor no es bueno. Proteger el interés del consumidor olvidando el interés de que podemos tener la producción nacional tampoco es bueno. Yo creo que tiene que haber ese equilibrio. Y en esto existen esas reglas internacionales. Y si en algún momento las reglas ya no te convienen, entonces tú tienes que sentarte para ver en qué medida tú las puedes renegociar o cambiarlas. Mantener una política de doble moral, se puede decir. Por un lado plantea unas cosas y por otro, otra. Cuestionable eso. Cuestionable. Pero tú tienes que tener, fíjate, mira, en algún momento tú estás justificando importar arroz porque se supone que en otro país, en Vietnam, para decir algo, están produciendo más barato. Fabuloso. Eso es lo que nos lavaron el cerebro durante mucho tiempo con esto. Y estalló la crisis de 2008-2009. No aprendimos nada de eso. Estalló la crisis del COVID. Y nos dimos cuenta de que a veces, aunque es más caro producir localmente, aunque es más caro para... Mira, sacrificar la producción local es sacrificar tu soberanía. Y en la parte de alimentos, eso es fundamental. Bueno, tú tienes los ejemplos con el mismo arroz. ¿Qué pasó en México? ¿Y qué pasó en Haití? Quebró la producción arrocera con esa política de apertura y ahora el arroz está más caro que aquí, que en Estados Unidos. Y recuerda una cosa, que durante el COVID, uno de los pocos países de la región que no tuvo problema de acceso a alimentos... La República Dominicana. La República Dominicana. Así es. Sin embargo, tenemos ahora la incertidumbre de qué va a pasar con nuestra industria azucarera, arrocera, de la República Dominicana, porque está... Por el momento, los precios del arroz fuera están más caros que aquí. Sí. Pero eso no se sabe hasta cuándo va a ser así. Pero por eso yo creo que es importante entender muy bien lo de corto plazo no deja de ser importante, porque inclusive el consumidor es todos los días que va a comprar. Todos los días se enfrenta a esas situaciones. Ahora, la estrategia de un país debe ser pensando, mira, cuando haya una crisis, ¿cómo yo voy a quedar? Mira, tú eres uno de los grandes especialistas del sector salud. Mira la situación tan patética de los países europeos durante la crisis del COVID. Sí. Habían dejado de... Toda la producción se había ido para Asia, para China, ni siquiera aspirina. Tenían. La vacuna hubo que hacerla fuera. Y la situación no ha cambiado. No. Entonces, eso es importante. No cueste lo que cueste, pero es importante mantener una producción nacional. Claro. Porque lo que te da es cierta garantía, cierta soberanía. Es decir, yo recuerdo, o sea, haber oído aquí disparate, diciendo, mira, si la yuca es más barata, producir afuera, vamos a dejar de producir yuca en moca. Eso no tiene nombre, no puede ser. O sea, yo creo que esto es muy importante. Ahora, eso no quiere decir que entonces, por producir localmente, vamos a permitir que se venga al precio que sea y tener costos demasiado altos. Hay que tener equilibrio. He tenido el profesor, permítanos una pausa y volvemos con usted. Con mucho gusto. Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno. Aquí estamos conversando con Henry Víctor Ebrard, quien es economista, profesor, y un estudioso de los temas económicos del país. Bueno, estamos hablando sobre la economía dominicana, situación y perspectiva. Decía ahorita que había posibilidades de que en este último semestre del año la economía crezca. Eso lo ha pronosticado el Banco Central. Bueno, casi todos los economistas coinciden en eso. El mismo fondo ratificó el 4%. Ahora, tomen en cuenta que el presupuesto 2023 se elaboró con 4.8. Entonces, se está reconociendo que efectivamente el crecimiento... Se estaba reconociendo desde el principio. Sí, sí, sí. El 4%. Ahora, obviamente... Pero va a cumplir, va a llegar a esa meta el país. Mira, yo... Los últimos numeritos que estuvimos sacando, ahí con la bolita de cristal, ¿no? Sí, da por ahí, siempre y cuando, mira, tú necesitas que se cumplan tres cosas. Que efectivamente tú estés recuperando razonablemente la construcción. Pienso que los elementos están. Dos, que no haya un huracán. Esa es una realidad. Bueno, estamos en temporada ciclónica. Estamos en temporada ciclónica, hasta el momento tranquilo, pero es normal. O sea, a partir de agosto... Eso depende de las oraciones. Sí, sí, sí. Y mira, y recuerdo que el año pasado, por primera vez, desde el 2004, nos tocó un huracán. No tocó tan fuerte, pero sí donde tocó, tocó fuerte. Sí. Y de hecho, tuvo como una consecuencia muy importante, los presos del plátano. Los presos del plátano se dispararon el año pasado por la tormenta. Pero ya no lo superamos. Sí, ahí no bajamos. Todavía es caro. Ahora, fíjate que otros flujos tan sensibles como Yucca, Yautilla, Ñame, Yucca, están caros. Sí, están caros. Incrementos. Y ahí también el gobierno no invierte. Y ahí tú tienes un factor climático que también tiene incidencia. Y lo otro, señores, República Dominicana son los pocos países cuya agricultura tiene que alimentar a tres países. República Dominicana. Haití y los turistas. Y los turistas. Y eso es una... Tú ves, cuando... Es que eso sigue siendo, la agricultura sigue siendo un enlace tan importante en la economía por todo eso que está diciendo. Yo tengo un discurso grabado de Leónel Fernández cuando fue presidente que fue a Costa Rica. Y en Costa Rica él fue a LISCA. El LISCA estaba dirigido por un dominicano, Carlos Aquino González. Y Carlos Aquino lo puso a sembrar un árbol. Y ahí él improvisó el discurso y habló de la agricultura. Y decía Luis Abinader. Leónel Fernández. Leónel Fernández. De los servicios, etc. Y que la agricultura había bajado. Sin embargo, en la campaña, porque él no era un hombre de barricada, de pueblo, de barrio. Cuando iba a la campaña todos los pueblos que le planteaban era si iba a Azo le hablaban del tomate, le hablaban de los plátanos, de los guineos, si iba al Cibao comenzaban con el arroz, en el este la ganadería, la caña, etc. Y le decía oye, pero esto es otro mundo y qué es lo que está pasando. Y es que mucha gente depende de eso. La República Dominicana independientemente de los números que ustedes manejan, de la macroeconomía. De hecho, mire, gran parte de la competitividad que tiene el sector turismo. Claro, por eso. Hoy en día tenemos la capacidad de que prácticamente el 85% de lo que consumen de suficiencia alimentaria. Son alimentos de aquí. Son alimentos de acá, alimentos de bebidas de acá. Y es que la agricultura no está aumentado. El año atrás yo creo que tú llegabas al 50 al 60%, no más de ahí. Entonces, esto es importante. Tú ves que ya las exportaciones, de hecho, no solamente las empresas nacionales, sino también las propias de Zona Franca, tú ves que ya el componente de exportaciones agroalimentarias ha estado... Y no solo agroalimentarias. Hábleme que usted de eso sabe mucho, de las exportaciones, el tabaco, por ejemplo. El cigarro que estamos aportando y el monto del dinero. Sí, sí, sí. Tú estás hablando de más de mil millones de dólares ya de exportación. ¡Guau! Y en el caso quizás el más interesante. Pero ya eso supera la azúcar... No, completamente. Supera la azúcar cacao. Pero toma un rubro que la gente está empezando a descubrir. Dispositivos médicos. El año pasado, la República Dominicana exportó más de dos mil millones de dólares de dispositivos médicos. Por primera vez en la historia, la exportación de un rubro solo de Zona Franca como dispositivo médico superó todo el valor que exportó la minería de la República Dominicana. ¡Guau! Y el crecimiento es mayor. Este año probablemente vamos a superar los dos mil millones Pero en el caso de dispositivos médicos hay materias primas que hay que importarlas. O sea, no le agregamos valor. Está largo. Pero en el caso del tabaco, el cigarro. Ahí es muy interesante. Ahí es casi todo local. Sí. Tú importas del mismo modo que tú exportas materia prima. Sí. Entonces tú importas algunas cosas. Algunas cosas, sí. Pero obviamente no sería posible tener esta industria de cigarros de la República Dominicana si no tuviéramos este sector que produce tabaco como materia prima o de tabaco de clase mundial. Claro, claro. Hoy en día el primer, el mejor productor de cigarros a nivel mundial se llama la República Dominicana. Lo mismo pasa con el cacao orgánico. más del 50% de la producción mundial de cacao orgánico lo aporta la República Dominicana y fue pionero en la exportación. Entonces, mira, esto del campo tiene que ser un pilar fundamental. Y algo que a veces no se resalta, mira, el nivel de desarrollo de tecnología, de aplicación de tecnologías apropiadas en la agricultura es increíble. porque nosotros estamos también exportando vegetales hoy en día en grandes cantidades. Son tuveces de vegetales chinos y una serie de frutas que nos recubrimos. Tomate, aguacate, banano. Fresas. Fresas se está exportando. Hojas, todas esas hojas, hierbas aromáticas y eso que fue un canadiense que empezó esta producción y está saliendo el arroz que necesitamos, los plátanos que necesitamos, los víveres que necesitamos. Y esto es fundamental. Eso es parte de la soberanía alimentaria del país tener esto. En los próximos 10 años el mundo tiene que incrementar la producción de alimentos en un 40%. El único país en la región que tiene la capacidad de la producción de acelos es la República Dominicana. La agricultura tiene que ser un pilar fundamental del desarrollo de la República Dominicana. Tienen que salir y hablar con los agricultores. Para ganar las elecciones próximas. Se nos acabó el tiempo. Gracias por la invitación. Distinguido caballero, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Damas y caballeros, se acabó la semana laboral, se acabó el programa. El lunes estaremos aquí de nuevo con ustedes. Y felicidad a todos los padres dominicanos. Pásenla bien este fin de semana. Está lloviendo, o medio mojado a la vista del país y hay que acogerlo con su audiencia. Gracias. 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 Gracias.